Egunon, ¿qué tal? ¿Qué tal Egunon? Con un cohete espacial yo también. Tú con un cohete. Mi objeto aquí imprimido en 3D. Una pasada. Y bueno, y este ruidito de fondo que tenemos en estos momentos es de la propia impresora en 3D que nos la ha traído el entrevistado de hoy, nuestro invitado John Mengochea de la empresa Tumaker, Egunon, y que ya está funcionando. Sí, Kashi Egunon. Se está imprimiendo, bueno, sorpresa, va a ser una sorpresa, pero ya poco a poco, como en unos 15 minutos terminará saliendo la pieza sorpresa de hoy. Bueno, ya vemos, Enrique, que Euskadi no quiere perder el tren de la impresión 3D. No, desde luego, porque la impresión en 3D no es algo que sea solamente de Estados Unidos, de Japón, de Corea del Sur, de países a la vanguardia tecnológica. Aquí en Euskadi, la empresa Tumaker de Oyarzun lo están haciendo, fabrican impresoras en 3D. También en Navarra tenemos la empresa Witbox, que también fabrica impresoras en 3D. Pero no solamente podíamos hablar de empresas que fabrican este tipo de impresoras, ¿no? Hay un subsector alrededor que es importante destacar. Por ejemplo, vemos como muchos emprendedores están empezando a acercarse a pie de calle, acercar esta tecnología a todo el mundo, ¿no? Hoy en día, cuando pasa un comercio tecnológico, no ves impresoras en 3D a la venta. Y hay emprendedores que lo que hacen es, bueno, pues acercarnos cuando vamos a sus tiendas, cuáles son las posibilidades, qué objetos se pueden imprimir. Si necesitamos nosotros imprimir uno, no tenemos que comprarnos una impresora, podemos ir a estas tiendas y por un precio X realizar esa impresión. Podemos digitalizar en 3D cualquier objeto que nosotros queramos conservar. Y luego también habría que destacar que en Euskadi hay una gran cantidad de gente que lo que se dedica es a hacer diseños en 3D para luego poder ser imprimidos en este tipo de máquinas, ¿no? Porque estas máquinas... bueno, aportan sus conocimientos y luego comparten esos diseños para que cualquiera los pueda utilizar y eso también hay que agradecerlo. La verdad es que esto, o sea, esta impresión en 3D puede cambiar totalmente, ¿no? Los procesos de creación y de producción. Porque, bueno, y que ni hablar del tema de la medicina, ¿no? Todas las aplicaciones que puede tener en la medicina. Hemos visto, a ver, una de las claves de estas impresoras es que pueden imprimir en casi cualquier material que nos podamos imaginar. Nosotros estamos aquí utilizando material plástico, también polímeros, como los que tienes entre las manos, pero gracias a estas impresoras se puede imprimir también en metal. Hay las más profesionales pueden imprimir en metal. Y, sobre todo, en cuanto a las utilidades, pues se pueden crear objetos para el ocio, pero se pueden crear objetos para medicina. Fíjate, es que a este hombre, si le han regenerado, le han reconstruido la cara. Este es impresionante, es el único caso en el mundo. Sí, sí, un impante facial, pero, por ejemplo, se está utilizando mucho en odontología para crear piezas dentales a medida de los usuarios. También se está utilizando, también, en otros campos bastante destacados, como para tornillos que tengamos que ponernos al haber sido operados, etc. Es decir, las utilidades son muchas y un nuevo campo que está surgiendo es el de la comida. Se están desarrollando impresoras en 3D, que yo creo que tarde o temprano tendrán que cambiar el nombre, que crean comida. Hace poco hablaba con una gente de Barcelona, Natural Machines, es la empresa que están creando una impresora que se llama Fudini, que lo que hace es crear comida por capas. Imagínate, a la hora de hacer una pizza, pues una primera capa es de masa, otra capa es de tomate, otra capa es de queso, las siguientes capas pueden ser de pimientos, de champillones, de lo que quieras, y eso lo metes en el horno y dale. Nada, con darle un botón. Solo hace falta una persona para cocinar, entonces. Solo hace falta una persona, fíjate. Eso es, eso es. Aquí estamos viendo un pastel. Bueno, estas impresoras en 3D también están empezando a tomar su espacio en los mercados de artesanía. Sí, hace unas semanas estaba en un mercado de artesanía, un mercado de artesanía moderno, de lo que se ha venido a denominar makers, que son personas que utilizan las nuevas tecnologías para sus creaciones, sea en el origen, diseñándolos a través de aplicaciones en tres dimensiones, o luego en los procesos de fabricación. Y en este caso, la propuesta del chico que estaba era que nos creaba una carcasa para nuestro teléfono móvil con una impresora en 3D, a un módico precio, bueno, un módico precio, un precio de 25 euros, pues nos decía, bueno, pues qué tipo de móvil... Mira cómo estás igual, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de móvil tienes? ¿De qué color quieres la carcasa? ¿Quieres que tenga algún motivo personalizado? Pero bueno, ahí estaba creando las carcasas y te puedes imaginar que había un montón de gente haciendo cola y expectante, ¿no? A ver cómo se fabricaban. Sí, igual luego muchos artesanos con el morro torcido, pero bueno, es que así es, estas cosas se imponen, ¿no? Sí, son nuevos procesos, tampoco hay que olvidarnos de lo antiguo, lo antiguo tiene su valor, mucho más quizás que este, pero bueno, la verdad es que las impresoras 3D tienen muchas ventajas de las que vamos a hablar en los próximos minutos.